Muy buenas Hugo, pedazo joya tenemos aquí, ¿no? Último fichaje ¡Seis cilindros! ¿Ya lo veis? La primera seis cilindros La primera seis cilindros, esta moto es italiana, por supuesto ¿Y qué es? ¿De 750 o 900? 750, faltan las tapas laterales Que las estamos desmontando porque lleva un tiempo parada En torno a 10 años, pensamos Sí, os dije, aunque X años, pero parece que más Siempre es X más 5 Sí, no, lleva 5 años parada y son... ¿Ves la ITV? De 98 98 ITV Pues vete tú, o sea, igual lleva 10-15 años parada Si los tocas están más resecos que ni sé Ya, mira, donde ha estado parada ya se ve como está Plano Seis escapes, ¿eh? Silenciosos Tres y tres Y de la marca Busso, italianos Ah, sí ¿Son especiales o son los que vienen con la moto? Pues me temo que eran una opción Ah, opcional Como sabéis, trabajamos más con japonesas Vale Oye, pues si alguno entiende de esto, que dejen comentarios, ¿eh? Sí, que aporte, que aporte Aquí estamos todo el día enseñando aquí Todos los entresijos de Café Razer y bueno, pues si nos echáis una manita Pues no sé, estamos muy contentos Y ahora, pues se están intentando arrancarla A ver qué es lo que hace falta para ponerla en marcha Realmente se ve que tiene una fuga de aceite Ya Los carburadores también pierden O sea, que le habéis hecho un poco a gasolina Sí, sí Líquidos nuevos, seguro El contacto también se veía que estaba fallando O sea, no va el contacto tampoco Pero bueno, el kilometraje es verídico Diecisiete mil Sí Sí Oye Joder, en estos años casi todos los relojes eran parecidos Por lo menos en las italianas, ¿no? Sí, sí, sí Coges una Moto Gucci, es así Coges una no sé qué, es así O sea... Se pondría morada a venderlo Madre mía Sí, 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 sí El de Begley a ese Joder ¿Y qué más? La primera, seis cilindros Ahí tenemos la CBX1000 detrás de la BMW Es del 81 Eso es La primera era esta, del 79 Ahí está la otra Y estas, si no recuerdo mal Desde el 73 o 4 hasta el 79 Bueno, esta por lo que veo ya está matriculada a partir del 75 Porque ya tiene una letra Esta era de las últimas Ahí está Ah, quiere decir que del 75 O seis O seis o así Muy bien Pero puede ser que estuviese fabricada incluso antes Claro Sí, bueno, seguro Lo que no sabemos es un año o dos Pero bueno Es que se puede matricular Ya, ya Por lo que veo En vez de tener seis carburadores Tiene tres Ya, es un sistema raro Sí, sí, sí Hombre, está bien Está bien Menos problemas Porque al final sincronizar seis carburadores Y limpiarlo Claro Pues con tres carburadores, ya veis De un carburador va a dos cilindros Ahí también, ahí también Pues ya lo veis Benelli Sí, señor Benelli 6750 Ahí está Su número de bastidor Como Dios manda ¿Eh? Ya veis como está el número de bastidor Impecable Ah, mira, ahí están las tapas Sí, señor Oye, pues son guapas, ¿eh? Están muy bien Súper chulas y conservadísimas Conservadísimas, sí, sí, sí Joder Esto en las motos japonesas Esto es chapa La suena de plástico Ah, chapa Sí, sí, sí Claro Y estos anclajes Ah, se oxidan y se rompen, ¿no? Aquí se oxidarán Pero en las de plástico se rompen Claro Entonces esto es mucho más resistente Sí, sí, sí Esto, bueno, era un Ferrari Entonces Buah, chaval Sí, sí, hombre Unas seis cilindros en los años 70 Pues alucinas Ya veis el éxito que ha tenido esta La CBX1000 De seis cilindros Tenéis un montón de vídeos aquí En mi canal Y en el de Hugo También hay otras seis cilindros aquí Y bueno Pues cacharritos así La verdad que está muy, muy guapa Fíjate, el asiento ¿Es el original? El original Una pena el roto Pero es que es normal Sí, sí, sí 50 años casi 50 años, sí, señor Para abrirlo Tenemos aquí Tú, 50 años ¿A dónde vas? El 70 Y 6 Bueno, es verdad Eh, 42 O así Que yo tengo 43 Esa 50, tú Exagerado Joder Ah, mira También, punto malo De las italianas Las japonesas Esto abaten 90 grados Ah, sí Y el depósito se saca mucho A la fácil Esto lo hacen mal Pero es por esto, yo creo, eh Será por esta barra Que tiene aquí Para... ¿No? Pues sí, sí Está topando, es verdad Pero esto no sé Si es un extra Para pasajero No, es original seguro Ah, es original Ah, vale, vale Sí, sí He mirado un montón Lo he visto que tiene ahí Una turbina Esto que es el turbo Supongo que es el filtro de aire Que ya veis que se abre y se suelta aquí Con una tuerca de estas tipo mariposas Y bueno Sí, sí, sí Y bueno, antes de la compra Por supuesto Comprobamos que tenía compresión Ah, ahora está en velocidad Le has dado y se ha movido la rueda Pues no sé Seguro Pero bueno Sí, sí O sea, que poco a poco La vais a poner en marcha A ver qué es lo que hace falta Para ponerla en marcha Qué recambios hay que pedir Sí Para no demorar mucho Porque si estas cosas las vas dejando Entre que te pones Qué buscas Qué miras Qué pasa el tiempo Pasa el tiempo Y ya está Así que más o menos Ya habéis visto Que pegue un poquito de aceite Un poco de gasolina Que el contacto no va Y esas cosas Y si alguno recomienda Alguna página de motos italianas Ah, muy bien Para comprar componentes Pues sí Si lo comparte Lo agradezco Dejáis en comentarios El enlace a la página web Para comprar los recambios Y ya está Igual Escribís Y ponéis en enlace Y no aparece en comentarios Pero luego yo más adelante Ya Ya lo publicaré Se van a spam Algunos comentarios Sí, no Cuando la gente pone Palabras malsonantes Enlaces Spam Sí Luego hay un montón de gente Que de otros canales Te pone sus vídeos Y Ya, ya Automáticamente no sale Eso se queda en spam Sí, es verdad Y yo que sé De vez en cuando Suelo mirar el spam Y bueno Miras un poco por encima Y lo que Lo que está interesante O Hay mucha gente que dice Joder Que no sé qué En el comentario No, pues Joder Lo tengo puesto Un poco como Atención Sí Además No es bueno que En los comentarios de YouTube Incluso en el vídeo Sí Digas palabras Malsonantes O tacos Porque luego te lo desmonetizan Así que En principio Mis vídeos son marca blanca Los de Hugo también Quitando que algún día salgo con la cámara en el casco Y pues ya sabéis Hostia, no sé qué Tal y cual Pero todo lo que habláis Y todo lo que decís En los vídeos en YouTube Lo que decimos Google lo transcribe Y si ve que hay muchos tacos Y muchos improperios Te desmonetizan el vídeo Así que Aquí lo tenéis La Benelli 6 Bueno Suscribiros Y atentos Porque el día que arranque esta moto Habrá vídeo Muy atentos Así que Eso es Muy bien Oye, ¿qué te ha parecido Con 6 tubos de escape? La trompeta ¿A que sí? Una pasada ¿Cuál es la moto que más te gusta? Del taller No sé, todas ¿Todas? Joder ¿Algún estilo te gustará más? ¿Hay alguna que te ha llamado más la atención que otra? ¿Vasí? Pues no sé ¿Te ha gustado la moto de la policía? La Honda CBR O sea, o la La RC30 ¿Te ha gustado? ¿Esta de aquí? A ver Pues no ibas mal encaminado Parece una CBR Pero es una Honda RC30 Oyer Muy bien, muy bien Sí que hay una Honda CBR Con estos colores Sí, sí Son iguales Del 92 Eso es Sí, sí Claro, claro Bueno, bueno Esa BMW ya le hiciste vídeo Está guapa también, ¿eh? No, esta Bueno, sí le he hecho un vídeo Pero tengo que hacerle otro mejor Ah, muy bien Ha quedado muy bien Para la calle Para las fotos web Y todo Sí, sí, sí Ha quedado muy chula Sí, claro Eso es Pero El 500 tampoco O sea, la quería renovar Pero el motor dejarlo un poco así Y tal Lo quería como Tampoco Actualizado Pero que se vea Que es antigua Eso es Eso es Sí, que se viese el motor Como no limpiarlo mucho Ni pulirlo Ni así Ni el chasis Sino que Un aspecto renovado Pero que se note Que es antigua y retro La verdad que Muy bien Muy bien Muy bien Mismamente cambiar los reposapiés Si valen poquísimo Pero hay que dejarlos Sí, sí, sí Eso es Son más bien detalles Que siempre por un lado Sí que se ahorra Pero es más que nada Por su gusto Ya, ya Eso es Sí, sí, sí No está mal No está mal Además con este sistema ¿Cómo le llamas? Guardabarro solidario Ah A la rueda Eso es Joder Ah, mira Ah, ¿le habéis puesto Frenos de discos nuevos y todo? Venía así la moto ya Ah, vale Nuevos dices Sí Sí, sí Pero buje y todo ¿O cómo? ¿O lo habéis chorreado? ¿Habéis lijao? No, todo nuevo ¿Todo nuevo? Sí Anda Ah, sí Mira, el delantero también Pues valen un dinero Los discos Valen una A 200 cada uno Sí, sí, sí Se ha podido gastar aquí Entre bujes y frenos y tal Una pasta Igual cerca de 700 por todo Sí, sí, sí Pero bueno, le queda ya nuevo Claro, claro Sí, sí Además estos son flotantes, ¿no? O sea Porque en sí Creo que los originales no son así Lo tendría que mirar, ¿eh? Tendría que mirarlo yo también Sí Está muy bien Pinza trasera Brembo Delante No sé si son AT Muy chula Como los del BMW Naranja Que está afuera Ah, sí, el BMW Que estás haciendo ahora los frenos, ¿no? Igual Eso es Bueno, ¿qué moto más te ha gustado ayer? ¿La de la policía? ¿Qué te ha parecido? También ¿También? ¿Quieres subir? ¿O qué? No, no se cae, no Sube, sube Mira, mira, mira El sheriff De San Diego Country Venga, ahí yo ahora Ay, ay, ay Bueno Bueno Fíjate Fíjate Pedazo moto de la policía ¿Nos vas a poner una multa? No No Somos buenos nosotros Chincho chinchua Mira, Hugo Qué bueno es Sí, yo hago todo homologado Oye Eso es Todo legal aquí Fíjate Pues Tiene hasta la emisora Mira A ver A ver ¿Qué ha pasado uno A 240? Pum Como en las películas ¿Eh? Mira ahí con los altavoces Ah, esto es sirena Yo tuve uno de estos en el coche Que hacía animales Hacía no sé qué Tenía micrófono para hablar Menuda risas Una vez en la gasolinera Porque estábamos aparcados Y se bajaba un señor del coche Cogía la manguera Y yo decía en el coche Por favor Pase primero por caja El señor iba a caja El de caja Dicía No, no Eche, eche Bueno, menuda risas Me acuerdo de la gasolinera Del infierno Bueno, bueno Al final de la gasolinera Bueno, bueno Unos mosqueos se pillaba Y por aquí Que estaba la emisora Puede ser O atrás O en algún sitio De la moto de la policía Sí, abre los cochecitos Ah, mira, mira Aquí está Joder, mira Casete, emisora Buu Súper preparado, eh Guapa, guapa La moto de la policía Y casualidad Tenía yo un cartel En el garaje De las gafas Ray-Ban Y aparece esta moto Casualidad Una Kawasaki Esta es 1000, ¿no? La misma, sí Cazeta 1000 Cazeta 1000 Y aquí la tenéis Ahí lo pone Kawasaki Y le dije Hugo, toma el cartelito Que te va a quedar a ti mejor Al lado de la moto Que mi garaje por ahí Llenándose de grasa Y aquí lo tenéis Cuando toque el carnaval Me voy a ir para saber así Ay, no hay lo que hay que tener ¿A que sí? Sí, ¿vas a salir con esta moto En carnavales? Claro Está documentada Fíjate, matrícula Barcelona Está mi nombre Hacemos vídeo Hacemos vídeo Como ese vídeo exitoso Que grabaste ahí Haciendo movimientos extraños Cascos de estos tenemos Los jet Sí Rafas también El uniforme Pues bueno, ya me pañaré Ya, una camisa Le pones unos parches ahí Claro Sí Hostia Vale, vale Venga Tú de policía Y yo de soldado Y yo de soldado Con la Con la del SIDECAR Ahí Raca, 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 raca Mira, la moto de Doraemon También ahí Pues nada, oye ¿Alguna moto más? ¿Eh? A mí me gusta la Fanti Koala Lo que pasa es que está escondida Y no se puede ver Bueno Pero está aquí, chicos Mirad, eh Esta es mi favorita Ya veréis Fanti Koala Aquí está, aquí está ¡Mírala! La Fanti Koala La mejor moto De todo el taller Aquí está ¿Lo veis? Ahí está Fanti Motor Que lo pone ahí Fanti Koala Lleva una sirena ¿Has visto qué ruedas, oye? Mira, mira mi mano Y mira la rueda, eh ¿Esta qué es? Dos tiempos 74 Sí, era de 80 Igual es de 74 79 No sé Sí 74-80 Refrigerada por agua, eh Esto está guay, guay Mira, mira Fíjate Si la ITV tiene Recinca educada Sí O sea, que estaba andando esta moto Sí Con frenos de disco Una maravilla Una maravilla Si veis alguna, comprad, eh Esto es una joyita La Fanti Koala Frenos Brembo Esto es la leche Es una pasada Es una pasada Pues nada ¿Te gusta oír la Fanti Koala? Sí Sí Bueno, bueno ¿Has visto ese depósito? ¿Qué trabajo tiene ahí? ¿Qué todo pintado? Sí Una chulada Bueno, amigos Bueno, Hugo Venga Hasta la próxima Suscribíos al canal de Hugo Que os lo dejo aquí ahora, ¿vale? Venga ¡Ahora, amigos!